y bueno y también también en mi casa somos familia que somos muy adaptables a todo tipo de cambios yo también he vivido pues en el estado digo en el Reino Unido bueno somos una familia bastante open mind y bueno todos los cambios son para bien la verdad es que en Venezuela también nos trataron muy bien a día de hoy pues ya quedan pocos amigos que siguen viviendo ahí sino que pues la gran mayoría de expatriados a cada uno ha ido a su país y eso es